Telefórmula, personalidades que ven la realidad. Infórmese con Marco Antonio Aguileta. La noticia. Bien, así las cosas. Gracias Ángeles Rodríguez por la información. Bueno, déjeme saludar aquí en esta mesa de trabajo justamente, ya que tocamos este tema, con Javier Morlet Macho. Él es coordinador de Diálogos por la Paz y la Convivencia. Y el objetivo, el ánimo, entendemos, pues es justamente llevar este mensaje, este acuerdo, estas mesas de trabajo con la ciudadanía. Javier, qué gusto me da saludarte y bienvenido a esta casa de trabajo. Marco Antonio, muy agradecido contigo por invitarme a participar en este programa. Al contrario, bienvenido. Y importante el tema que tú estás coordinando, importante estas mesas de trabajo, estas jornadas, que empezaron desde hace cuánto tiempo? Pues desde principios de noviembre. Sí, ¿verdad? Ya tienen un par de meses, por lo menos. Sí, se suspendieron durante el periodo vacacional de diciembre y las reiniciamos en cuanto las actividades lo permitieron. Me gustaría, Javier, que le compartieras a nuestro auditorio, a aquellos que a lo mejor no han escuchado de qué se trata esta jornada de Diálogos por la Convivencia y la Paz. ¿De qué se trata? En muy pocas palabras, sintetizado al máximo, a raíz de la violencia desatada en Acapulco y en general en todo el Estado, durante todo el año pasado, especialmente los meses de julio, agosto, septiembre incluso, ¿no? Incluso septiembre, que vivimos momentos de mucha angustia y pánico en Acapulco y que generaron protestas y marchas, se generó una serie de reclamos, fundamentalmente dirigidos al gobernador del Estado, exigiéndole que cumpliera con las funciones de garantizarnos seguridad. Esos reclamos que se manifestaron en marchas, plantones, publicaciones en medios, entrevistas de radio, incluso en reuniones, reuniones de amigos y de familia, quedaban en expresiones que no se aterrizaban, que era un reclamo de inconformidad, pero que no estaban articuladas para que esos reclamos, e incluso propuestas de solución, llegasen a las autoridades quienes podían llevar a cabo actividades de seguridad. Entonces, ante esto, el gobernador fue evidente, fue necesario, más bien estuvo obligado, por las circunstancias, a lanzar una convocatoria. En base a sus facultades, como gobernador, lanzó una convocatoria para realizar un diálogo con la sociedad y los actores políticos, porque también están incluidos partidos, alcaldías, congreso, en fin, todos los actores que pueden ayudar en la construcción de la paz, lanzan una convocatoria para un diálogo. Y entre esa convocatoria se establece que también se organizarán foros ciudadanos. Entonces, de una convocatoria gubernamental se desprende una actividad puramente social, que me encargó a mí, llevar a cabo a lo largo de todo el estado de Guerrero, consultas de ciudadanos, especialmente, en donde los ciudadanos expusieran sus inconformidades y realizaran sus propuestas. Todas esas las estamos recopilando, concentrando. Es decir, más allá, Javier, de escanalizar esos gritos de ayuda, de ya basta, de auxilio, de molestia, de enojo, escanalizarlo de manera ordenada y aterrizaron estos diálogos que tú encabezas. Así es, don Antonio. Yo he estado platicando con muchas personas y he escuchado propuestas muy interesantes, muy interesantes, pero me las dicen a mí, o se las dicen a ti, y no queda plasmado ningún documento, no es planteado a la autoridad que es la que puede llevarlas a cabo. Entonces, se trata precisamente de tomar en la palabra el gobernador. Él quiere tener un contacto y un debate con la sociedad civil y pues yo estoy pidiéndole a la sociedad que aceptemos esa apertura del gobernador que en realidad, y hay que aceptarlo, es un riesgo el que está corriendo porque se expone él a un debate abierto, sin preparación, sin una línea previa en la cual está dispuesto a escuchar porque cree que es necesario que las expresiones se encuentren en un cauce. Así es. A veces decimos, es que las autoridades no nos escuchan, es que no hacen nada, es que están viendo todo y no... Vamos, esta es una forma de... Y tú coordinándolo, ¿por qué aceptaste? Yo creo que cuando me lo estaba proponiendo no entendía en lo que me estaba metiendo. Me pareció interesante porque era necesario, era necesario de lo que estamos hablando, encauzar todos esos reclamos. Y era una labor social que me pareció muy interesante llevarla a cabo. Bueno, cuando me di cuenta del reto, cuando empecé a trabajar y me di cuenta del reto, quizá hubo momentos en los que nos dio arrepentimiento, en qué diablos me metí. Pero, pues a base de voluntad y con la ayuda de muchas personas, hemos ido avanzando y cada vez está creciendo esto. Y yo creo que al final del camino, cuando tengamos ya las conclusiones, podré yo decir que logramos algo muy interesante, que es el objetivo final que yo pretendo. Quizá el gobernador lo que pretenda es tener un diálogo con la sociedad. Pero yo lo que pretendo y lo que estoy encontrando con mis reuniones es ir formando en cada ciudad grupos ciudadanos que conformen consejos ciudadanos ayudados con modificaciones en la ley de participación ciudadana que existe. pero que es imperfecta. Vamos a tratar de modificar la ley de participación ciudadana para que los grupos ciudadanos que queden en cada ciudad y que son los que están organizando los foros en cada ciudad, repito, queden conformados como consejo ciudadano para que esté alerta y que pueda participar y fiscalizar los recursos. Que tenga facultades. Que tenga dientes. Así es. Para adentrarse en las entrañas, les haga la redundancia de las autoridades municipales y les exijan cuentas de qué es lo que están haciendo con los recursos públicos que se entregan para seguridad y que los ciudadanos en ninguna parte de Guerrero sabemos qué está pasando. Entonces, ese es el objetivo que yo encontré como muy interesante y que puede contribuir, además de las conclusiones de los foros, a ir formando esos consejos ciudadanos que si se quedan articulados, hay conexión entre ellos, las sinergias que se pueden lograr van a ser muy posibles. Porque estoy convencido que la corrupción y la negligencia y mediocridad de las autoridades proviene de nuestra falta de participación. Les hemos dejado a las autoridades el espacio para que ellos actúen en el lugar de nosotros. La libertad. Les hemos dejado en total libertad. Totalmente. Y este es el momento en el que con estas mesas de trabajo, con estas jornadas, más allá de los buenos deseos que podemos tener como ciudadanos, los canalicemos. En propuestas, en ideas. Estas jornadas, tú las has encabezado. Faltan todavía reuniones en varios... Entiendo que ya fuiste a Taxco, a Iguala, a Tlapa, a Chilapa... Chilapa no hemos ido. Ah, ¿no? ¿A bien? ¿Quiénes te faltan? Falta, y a eso vengo, precisamente, Marco Antonio, a informarte que este sábado le corresponde a Acapulco hablar. Estamos organizando con la ayuda de un grupo de ciudadanos acapulqueños que ellos ya tienen tiempo trabajando en este asunto del construir la paz. Es el grupo Acapulco por la Paz, que está conformado por varias asociaciones que se unieron y han estado tomando cursos, haciendo seminarios. Y es un grupo que ya está capacitado para ir, para organizar este evento. Y vamos, lo estamos apoyando. Ellos han tomado la bandera de este foro, Acapulco por la Paz, y ellos han decidido que el día 28 de enero llevemos a cabo en la ciudad de Acapulco este importante foro. ¿28 de enero es este fin de semana? Es este sábado, a las 9 de la mañana, en el Centro de Convenciones, Salón Olinalá, es en la parte del segundo piso. Ya estamos preparando todo. Tengo que aceptar que el trabajo que están haciendo estas personas es admirable. Han hecho todo ya, ya han estructurado todo. Recientemente recibieron capacitación de un grupo de derechos humanos que los visitó y los entrenó. Incluso vienen también, por parte de nosotros, hemos invitado a agentes expertas en el tema. Vamos a tener, a diferencia de otros lugares en donde hemos tenido foros, en donde la gente se expresa abiertamente y nosotros tomamos sus reclamos y los guardamos. Sí, porque hay quienes a lo mejor no saben aterrizarlo como propuesta. Así es. En esta ocasión, este grupo Acapulco por la Paz ha decidido que el foro Acapulco sea una especie de taller en donde vamos a tener una reunión general en donde se van a exponer las reglas del juego y posteriormente habrá reuniones de trabajo porque se pretende llegar a conclusiones muy concretas que son las que van a ser incluidas en el documento que vamos a preparar y que pueden ustedes ir viendo en la página web. Que es www.diálogosporlapaz.org El por, la paz es una X, ¿no? Sí, por. Diálogos X, la paz, así. Diálogos por la paz. Guión medio, Adri Morlet, con doble T, así como se lo estoy diciendo, Adri Morlet punto org. Va a aparecer ahí en la pantalla de Telefórmula, pero se lo repito con mucho gusto de usted que está en radio, www.diálogosxlapaz.org Guión medio, Adri Morlet, con doble T, punto org. Ahí existen todas las bases y la información sobre este diálogo. Y en esa página, permita a las personas que no tengan tiempo de participar ese día o no quieran ir o por alguna razón no puedan participar en los foros, tienen en esa página la oportunidad de ligarse a una cuenta Facebook o a una cuenta de Hotmail en donde ahí pueden hacer sus propuestas y nosotros las subimos, las cargamos a la página web. De tal manera que todas las presentaciones que estamos recibiendo están siendo abiertas. No estamos guardando nada en lo oscurito. Se está exponiendo abiertamente a todos y además es la única forma que tenemos para que toda la gente participa y nadie se queje de que no fue escuchado. Así es. Si no puedes ir el día 28 de enero a la reunión que espero que vayas porque va a ser muy interesante. ¿Que hay que llegar a hacer nada? ¿Hay que llegar con... Antes hay que registrarse? Hay que registrarte. Sí. Conviene preparar un pequeño documento, no más de tres cuartillas, porque se les va a pedir en las veces de trabajo que expongan su punto de vista. Sí. Claro. Entre más sintetizado, mejor. Por el respeto al tiempo de los demás. Y ahí empezará una dinámica de discusión que durará pues todo el día. Bien. Nada más hay que llegar con la propuesta en la mano y registrarse. Nada más. ¿Antes hay que registrarse esa misma mañana o hay que hablar a algún número telefónico o vía electrónica? Lo pueden hacer vía electrónica al correo electrónico que viene ahí. Sí. También al teléfono que está aquí apuntado, no sé si lo podemos ver el teléfono. Ahorita lo buscamos. No viene el teléfono. No viene ningún teléfono, pero también está la dirección, ¿sí? Calle Roberto Posada número 15, Colón del Centro. Sí. Ahí es la dirección. Pueden ir a acudir a registrarse o el día del evento va a haber gente que esté ahí registrando a las personas. Ahí está. Lleguen con su propuesta. Eso me parece más sencillo, más directo. Lleguen con su propuesta de dos a tres cuartillas en la mano y ahí mismo se registran para poder participar en esta mesa de diálogos por la convivencia y la paz. ¿Se está tomando en serio por parte de algunos ciudadanos de verdad estas jornadas? Pues mira, en algunos lugares las cosas se han hecho demasiado bien. En Taxco fue un éxito. Incluso en Taxco ya tenemos formado un consejo listo para entrarle a la participación ciudadana. En Chilpancingo tuvimos una experiencia fantástica porque fue un evento muy académico y bueno, no son las únicas acciones que hemos hecho. También hemos hecho trabajos de foros académicos. Recientemente tuvimos la visita de Clara Judisman y de Emilio Álvarez de Icaza quienes vinieron también a hablarnos sobre los temas que tienen que ver con esto. en Taxco hicimos un foro sobre trata de personas fue la diputada Rosy Orozco vaya estamos trabajando tanto por parte de los foros como también preparando académicamente a las personas para que sus propuestas sean muy específicas. El sábado fue muy interesante mi experiencia porque el sábado estuve platicando con el colegio de abogados del estado de Guerrero porque el tema que tú puedes ver ahí de administración procuración y administración de justicia es un tema muy técnico que preferentemente debe ser manejado por expertos en el tema como son los abogados especialmente los abogados penalistas entonces yo les pedí a ellos que dedicaran tiempo y que en otra reunión me presentaran algunas propuestas que deben darse sobre sobre qué modificaciones a la ley o qué acciones de gobierno deben ser tomadas para mejorar la procuración y administración de justicia que en Guerrero está muy mal. Puedo leer los temas si me permite Javier Morlet temas de análisis es el fortalecimiento de la seguridad pública procuraduría de administración y justicia combate a la trata de personas reconstrucción del tejido social con tres apartados educación cultura y deporte estrategias de reactivación económica y recuperación de instrumentos legales para la participación y fiscalización ciudadana que es uno de los puntos que tú mencionabas hace un momento es decir la prueba de seguridad no es únicamente tener más policías sino trabajar en el fondo la reconstrucción del tejido social y reactivar la economía de la ciudad de las ciudades para que los jóvenes tengan empleo tengan futuro y no tengan que dedicarse a actividades delincuenciales así es y basarse hay algunos que incluso yo me atreví a escuchar algunas propuestas de modelos que se han comprobado incluso en algunos otros países ¿cuántas mesas de trabajo faltan para concluir con estas jornadas? estamos ya trabajando simultáneamente con el evento de Acapulco se está trabajando ya con Cihuatanejo ya se está formando el grupo que va a organizar el evento ellos decidirán qué día será y esperemos que nos dé tiempo los siguientes primeros días de febrero para avanzar en Ometepec y un lugar de mucho de mucho de que su foco rojo en Guerrero que es Ciudad Altamirano Ciudad Altamirano y con eso se concluirían ¿cuándo se presenta esta síntesis? estos todos todo este resumen de trabajo que tú has encabezado desde hace ya más de un par de meses teniendo ya todo voy a pedirle a mis amigos de Acapulco por la Paz que me ayuden y yo espero tener a finales de febrero no es un compromiso porque depende mucho de la cantidad de trabajo que vaya a llegar y de la ayuda que tengo en las en la síntesis que tengamos que hacer yo estoy pensando en febrero no quiero que este proyecto se contamine con el proceso electoral que no se vea como un asunto político por eso me urge mucho terminar a más tardar febrero ojalá se cumpla pues yo decirte y reiterarte el respeto el admirarte porque este tiempo que le estás dedicando a estas jornadas al escuchar al compartir tu experiencia en una preocupación que nos queda claro no solamente es tuya es de todos es de todos día con día seguimos pensando en que algún día va a volver la tranquilidad pero finalmente la realidad es una y tú estás encabezando un gran esfuerzo así es que te reiteramos Javier los micrófonos y las puertas abiertas para apoyarte como medio de comunicación y abonar a que se reconstruya todo esto que lamentablemente sentimos que todavía no se nos va de las manos pero tenemos que amacizarlo bien tenemos que agarrarlo bien yo concluiría con dos puntos si me lo permite con Antonio número uno sabemos que el estado de Guerrero está dividido fragmentado estamos confrontados no solamente con el gobierno sino que los propios grupos están confrontados contra sí mismos sin embargo el asunto de la seguridad es un problema común a todos entonces es la oportunidad de que nos unamos y vencer la apatía que ha sido el peor enemigo la apatía de la gente a participar y número dos si tenemos éxito con esta convocatoria y llegamos a conclusiones interesantes y el gobernador realmente se compromete como ya lo dijo y está afirmado a llevar a cabo estas acciones de gobierno ganamos todos si esto fracasa porque la apatía nos gana o el miedo nos vence quien pierde no soy yo porque yo no voy a perder si esto fracasa yo terminando esto me regreso a trabajar a mi oficina si esto no se logra quien pierde somos todos y sálvese quien pueda prácticamente totalmente Javier Morlet coordinador de diálogos por la paz y la convivencia agradeciendo que estés con nosotros me permitiría hacerte una última pregunta ¿verdad? antes de despedir esta charla en la capital del país decidieron que fuera candidata la señora Wallace por acción nacional justamente a la jefatura del distrito federal ¿algún partido se te ha acercado? si ¿ha habido algún interés por Javier Morlet? si pero no voy a meterme a eso no voy a contaminar mi trabajo ciudadano mandando mensajes de preferencias políticas mi responsabilidad está en terminar este asunto y no voy a participar en política porque para mí esto es más importante mira Marco Antonio este trabajo que estamos haciendo este trabajo que debería estar haciendo el Congreso del Estado haciendo convocatorias sociales para recibir las propuestas y reclamos de la sociedad ellos no lo han hecho lo estamos haciendo nosotros estamos supliendo estamos sustituyendo la acción de diputados negligentes que se han dedicado a repartirse el poder y a buscar otras posiciones si yo me metiera en este tipo de dinámicas políticas perdería yo la credibilidad que tengo pero además lo más importante este proyecto que estamos llevando a cabo lleva el nombre de mi hija Adri Morlet y yo no voy a utilizar su nombre para beneficio personal así que yo me dedico a esto descartado no que ni me llamen que ni me llamen porque me ayuden desde el Congreso que me ayuden participando en los foros los diputados son ciudadanos comunes y corrientes los diputados y senadores no son una clase social más importante son representantes de nosotros no lo hacen pero a veces los vemos como en una clase social superior y nosotros estamos invitándolos a ellos a que participen en su calidad de ciudadanos un diputado un senador un alcalde cualquier persona que participa en la política está invitado a participar por favor ayúdenos porque además ellos tienen un diagnóstico que nosotros no tenemos ayúdenos entrenle a participar pero como ciudadanos o sea no esperen que llegando al foro van a recibir un trato especial llegando al foro no son otra cosa más que ciudadanos igual que tú que yo y que toda la gente que nos ve esos somos ciudadanos Javier Mourlet bienvenido un gusto saludarte gracias a ti por venir y compartir este mensaje y te reitero las puertas y los micrófonos abiertos de Grupo Fórmula estaremos muy pendientes gracias ya lo escuchó usted amable auditorio este sábado es la cita a las 9 de la mañana en el salón Olinalá si no me equivoco del Centro Internacional Acapulco llegue usted con su propuesta con su plan por escrito no más de tres cuartillas y automáticamente se registra y participe creo que es algo en el cual todos nos debemos de involucrar en estas jornadas del diálogo por la convivencia y la paz en esta ocasión su turno en Acapulco Javier Mourlet es el coordinador de estas jornadas Telefórmula personalidades que ven la realidad de la verdad en esta ocasión